En el Infonavit Aparicio, vemos a una mamá con dos niños estudiando, usando la red de Puebla, Capital, la red. Tras haber sido inaugurado el ciclo escolar 2020-2021 por el gobernador Miguel Barbosa desde el municipio de Naltican, en el estado de Puebla. Hoy vamos a empezar las actividades del curso escolar por vía remota. Porque afortunadamente está a nuestro alcance. Los padres de familia recurren a lo que está a su alcance para que sus hijos puedan tomar las clases de manera virtual ante la nueva normalidad. Tal es el caso de una madre de familia captada por un ciudadano en el momento en que acompañaba a sus dos hijos a tomar clases en línea afuera de la unidad habitacional San Aparicio. Vemos a una mamá con dos niños estudiando, usando la red de Puebla, Capital, la red. De acuerdo con la grabación, la madre y sus hijos salieron de casa para poder tener acceso al internet gratuito que proporciona el Ayuntamiento de Puebla. Sin banca ni mesa, los pequeños que portan el uniforme de nivel primaria inician el ciclo escolar en la cancha de la unidad habitacional San Aparicio, en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, ya estará al corriente con sus estudios. Los más de 1.700.000 alumnos que hoy vuelven e inician sus clases tendrán todo lo necesario para que esto sea una actividad exitosa.